¿Sabe qué? Meditar es lo más fácil del mundo. Yo ahorita mismo estuve con unas personas diciendo que era muy difícil, pero no, es muy fácil. ¿Quieres meditar? Siéntate, ahora mismo. Solo piensa en ti mismo como una luz, como un ser de paz, muy tranquilo. Experimenta que esa luz que eres tú, que esa paz que eres tú, se esparce por tu cuerpo, por tu entorno, por tu realidad. Y regresa. Un minuto de meditación. Pratica todos los días, todas las horas. Chao.